La Presidenta Constitucional de la República, Xiomara Castro de Zelaya, realizó su discurso ante la Asamblea General de la UNO, y esto fue lo que mencionó. ...su apoyo por nuestra lucha, por el retorno al Estado de Derecho y la restitución de la dignidad al pueblo hondureño y la Presidencia de la República. ...que ordené el mayor incremento al presupuesto de los sectores sociales, para la reducción de la pobreza, salud, educación, la merienda escolar para todos los niños y niñas que están en las escuelas primarias. Igual, retornamos al histórico programa de matrícula gratis. ...subsidio a los combustibles y energía gratis para los más pobres. ...y bono masivo para la producción agrícola, reparación de 12.000 escuelas abandonadas, ...caminos productivos en todos los municipios de Honduras, reparación de la red vial y en proceso la construcción de ocho nuevos hospitales. ... ... ...